Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Mientras huelga en el teléfono, voy hasta Coyoacana, ahí está... ¿Cómo te llamas? ¿Yoaxin? Hola. 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 Buenas noches. Buenas noches. Hola. No, pues no me pelan ahí. ¿Quién está en esa línea? Bueno, buenas noches. Hola, soy el Panda. ¿Quién habla? Bueno. Sí, sí, bueno. ¿Quién habla? ¿Cómo te llamas? Yaoxin. Ah, ya. Yaoxin. Quítate el altavoz, por favor, Yaoxin. Ándele, y hábleme derechito el teléfono para escucharlo bien. Se lo dice ella. Mira, pero hasta en el nombre llevas lo macuarro, hijo de ti. ¿Qué onda, Yaoxin? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás todo, Toño? Yo a toda máquina y tú, Yaoxin. También muy bien, Toño. ¿Y ese nombre qué traza? Por eso es parte de la broma. Es la fase uno de la broma. ¿Eh? Háblame en español o un diálogo, ¿no? Para entender, si no nadie te va a entender, güey. A ver, ¿cómo está el asunto? A ver, Toño. Es esta parte de la broma. A ver, te platico. Fíjate que yo vivo aquí en la capa de Churubusco. Ajá. Entonces, hay un parque aquí abajo de mi edificio. Ok. Un parque muy bonito. Campestre Churubusco, ¿ok? A ver, 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 ok. Yo suelo salir a chalear. Ok. Y entonces, me ha agarrado la patrulla porque estoy llegando en vía pública. ¿Estás enfermo? No, claro que no. ¿Eres gangoso? ¿Eh? ¿Eres gangoso? Ay, que no, Toño, no. A ver, no, ya sé, güey. ¿Estás briado? Sí, exactamente, sí. Ándale, ya entendí. ¿Y qué? ¿Desde qué hora llegas? ¿Estás tomando? ¿Qué onda? ¿Desde qué hora estás tomando? Pues, mira, Toño, estoy tomando desde las nueve de la noche. ¿Desde las nueve? ¿O sea, hace cuarenta y cinco minutos? Sí, porque, mira, llegué a mi casa y entonces estoy llamando. Entonces, mi mujer me compró una cena con dos botellas de vino. Dos botellas de vino. Y dime, ¿qué es lo que estás tomando? Vamos a ver, ¿qué tomaste para ponernos así? ¿Vas a ponerte? ¿Qué? ¿Qué tomaste? ¿Qué? Dos, yo tomé dos botellas de vino que me trajo mi mujer. ¿Solito las dos te las empujaste, güey? No, porque, aparte, que nada, me hizo, este, una carne, una ensalada y todo. ¿Y te gusta la carnita? Mira, cabrón. Oye, te gusta la carnita. ¿Te gusta la carnita o no? No, me gusta tu mamá. Por eso, la carnita estamos hablando, güey. Oye, Oye, Yachin, pero, a ver, pero, pero dices que tú tomas seguido ahí. A ver, a ver, coño. Producida de vino, es Yaoxin. Y, 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 ya, y, yaoxin. Eso, Yaoxin. Yaoxin. Yaoxin, sí. Sí, y luego, y luego vi a Goberto. ¿Qué? Bueno, entonces, la broma consiste. La broma consiste en que tenemos que hablar de mi papá. Oye, ¿y para quién quiere la broma? ¿Para quién, Raquel? Mucho, Toño, ya, 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 ya no me estoy enverumeando, Toño. No, 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 te hablan para que nos entendamos, compadre, yo también. ¿Qué? Que nada más eres tú el que puedes tomar y estar vi a, vi a, vi a, vi a, vi a Goberto. No, güey. Yo también me empineo tres de vino. TRIWINE. Está bien, está bien, Taño. Está bien, Taño. Sí, está bien, Taño. Sí, sí, aparte, yo sí me, 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 me pí. Tres de goteos de vino, Toño. No, espera, espera, Joa, Joa, Joa. No hace rato que dijiste. A ver, no, yaox. No, va, va, estoy tratando como, con cariño y más, yo te creo como un hermano, güey. No, yo no. Tu nombre, yaoxin, yo, yo te digo, tú me dices, Toño, que es mi nombre y aparte fraternal. Yo te digo, Joa, 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 pues si quieres Joaxin, es Joa, cariño, brother, fraternal. Está bien. Así como los Joao, Joa, tú y yo, brother. Como los Joao. Sí. Y luego, y luego, güey, entonces. ¿Loco? Está bien, Toño, está bien. ¿Y luego? Bueno, entonces, ya. Yo soy pedo, Toño. Sí, no, si no me lo dices, compadre, no me doy cuenta, te lo juro, cabrón. Mira, 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 por esta, por la de, por la virgencita, no me doy cuenta. Bueno, entonces, que tú eres. No me doy cuenta, güey, no. 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 Oye, tú, 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 Toño. Naturalito, naturalito. Ajá, sí. Salud. Bueno, eso, Toño. La broma consiste en que le vas a hablar a mi papá. Ah, tu papá, sí. ¿Tu papá? Sí, mi papá. Sí, papá, papá. Ajá. Ajá, papá. Entonces, la broma consiste en que tienes dos haces, Toño. Yoa, yoa, yoa. Yaoc, a ver, mané, yaoc. Yoa. ¿En qué consiste? Yo tengo que, no me digas qué quieres ir a tu papá. Oye, la primera vez que consiste en que estoy yo en el parque, por si dudas, aquí en la competencia de Robusto, en que estoy yo en el parque. Está el parque, bien bonito, bien bonito. Ahí tomamos, y es más, levantamos la patita como perro y empezamos. Están firmas, los dos. Sí, los dos. Ahí. ¿Consiste en que estoy bien borracho, como estoy, aparte? No, yoa, 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 espérate. Yo, yo, yo siempre he dicho que hay que hacer bromas, pero bromas, ya me pegué, estoy borracho. Dos, hay que hacer bromas reales, pero ¿cómo una broma de borracho si no estás borracho, güey? O sea, tienes que estar borracho, borracho. Borracho. ¿Entiendes? Borracho. Entonces, hablamos a papá y tú estás en el parque, en la competencia, el parque bien bonito, bien bonito, bien bonito, bien bonito, chulo, bonito. Para que, entonces, estás tomando. ¿Y luego? Y luego, entonces, resulta que yo, eh, te digo que yo soy yaoxin. Mi hermano, yaoxin. Ajá, y que soy defensor de la tierra. Ay, güey. Porque eso es lo que mi papá dice que, que significa mi nombre. Ah, y yo soy calzónsin, defensor de las nachas. Oye, chiquete, 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 chiquete. Yoaxin, 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 yoaxin. Ajá, ajá. ¿Sabes? Te digo una cosa, güey. Pero, pero la bien. Te quiero, güey, te quiero. Mira, yo siempre he dicho, yo siempre dije, mira, y lo comparto, cuando me hable, yoaxin, si ya va a ser más importante en mi vida. Te lo digo, neta, porque tú para mí no solamente eres alguien que me escucha en la radio, güey, no, neta, eres mi amigo, güey, no, ¿quién mi amigo es? Eres, eres mi hermano, cabrón, es mi sangre, güey. No, pues, ¿ya te lo había dicho? ¿Ya te lo había dicho? Contéseme, ¿ya te lo había dicho? No, paño, paño, no, la respuesta no. ¿Sabes que te quiero, de verdad, sabes que te quiero? Neta, te quiero, güey. Yoa, 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 yoa. Contéstame, güey. Contéstame. Este... Contéstame, estoy hablando. Te quiero, güey. Es mi brother, acá. De verdad, mira. Bueno, ¿y luego qué más? A tu papá y luego qué, cómo qué. Bueno, ya, le va a dar a mi papá. Sí, salud, defensor de la tierra. Todos defendemos la tierra, todos tú. Me dio la globalización, corramos las carreras 5 y 10 kilómetros. Todas las playeras, nos todos enfrentamos en contra de todos. Defentamos en contra de todos. Loa, salud. Salud. Y luego... Ajá. Entonces... Todo esto, toño. Ajá, 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 ajá. Entonces las primeras veces es que te lo rebeas porque me puso por mi nombre. Aquí... ¿En지가 era hasta 25 años? si, yo le digo a Kad quick came off little perdón chora yo soy el po replacement pero no soy borracho no yo acá ven todo acaso si yo, todo acaso si yo la acompe acsi todos losotillos de un de otros i yo le digo yo a yo yo a yo a yo si no aquel y luego La segunda parte, yo te voy a decir que yo tengo una banda de rock Ah, la segunda es, la segunda parte, uy, no es un bromón Segunda parte Entonces, que tengo unos fans que se llaman el Winnie, el Conejo, el Pavo El Toy Story, el Nemo, el Nemo, se te está olvidando, el Nemo, güey Sí, pero que estamos boletinados Están boletinados del metro, va, boletín No, en la PGR, en la PGR Por eso, boletinados, sí, ¿luego? Ya sabes que ya vas a venir por mí, porque ya sabes dónde estoy, y ya, así ¿Y ya? No, espérate, no Yo, yo le digo que le estabas dando unos guawis al Nemo Porque cuando el pescadito, entonces, sí, la de Nemo, ¿no? Entonces llegó, llegó el Mickey y la Daisy Porque llegaron ahí, porque también estaban tomando vino No sé si estés de acuerdo conmigo Se va a taparismo, porque de repente va a llegar todo Y el Win, el Win, y llegó el PlayStation y el Xbox Y ahí que se arman los vacíos, ¿va? No, eso no Sí, no, pues cómo no, también estuvo el, el, también estuvo, también estuvo el PlayStation Ese es bien cabrón ¿O no? O dime, o lo ponemos o lo quitamos Quítalo Ah, tú estás borracho, hijo No, 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 no se vale No ¿Y luego? ¿Ya? ¿Hermano? Pues, pues no sé, o sea Mira Llegó, pero cuando todo estaba acá Llegó Mafalda y Homero, ¿va? Llegó Mafalda y Homero Y, y, y Voy a seguir con tu grande recorte Pero no, pero mira Cuando de repente he llenado todo Y no, Toño No, espera, espera Yo, yo, yo ¿Hace rato te dejes? A ver, no, ya Estoy tratando como, con cariño Y más, yo te creo como un hermano No, yo no Tu nombre, ya, o, sí Yo, yo te digo Tú me dices Toño Que es mi nombre y aparte fraternal Yo te digo Yo, 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 yo Yo, yo, eres Yoaxin Es Yoa, cariño Brother Fraternal Está bien Así como los Yoao Yoa, tú y yo Como los Yoao Sí Y voy, y voy Y luego Lo dejo Está bien, Toño Está bien ¿Y luego? Bueno, entonces Entonces, ya Yo soy pedo, señor Sí, no Si no me lo dices, compadre No me doy cuenta Que lo juro Mira, mira, mira Por esta, por la de Por la virgencita No me doy cuenta No me doy cuenta No me doy cuenta Si abre Natural Naturalito Natural Salud Promesa, señor La broma es que Que le vas a hablar a mi papá A tu papá ¿Tu papá? ¿Tu papá? Sí, mi papá Sí, papá Papá Ajá Ajá Papá Entonces La broma consiste Tienes Dos fases Toño Yoa, yoa 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 ¿Pero si veo aquí en la Castillo Rojo? Que soy yo en el parque Está el parque Bien bonito Bien bonito Ahí tomamos Y es más Levantamos la patita Como perro Y empezamos Están firmas Los dos Están firmas Ya me pegué, estoy borracho Dos, hay que ser bromas reales Pero como una broma de borracho Si no estás borracho, güey O sea, tienes que estar borracho 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 ¿Entiendes? Borracho Entonces, hablamos a papá Y tú estás en el parque, en la campesina El parque bien bonito, bien bonito Bien bonito, bien chulo, bonito Y tú estás tomando ¿Y luego? Y luego entonces, resulta que yo Te digo que yo soy Yaoxin Mi hermano Yaoxin Y que soy defensor de la tierra Ay, güey Porque eso es lo que mi papá dice Que significa mi nombre Y yo soy calzón Sin Defensor de las nachas Oye, ¿qué te? ¿Qué te? ¿Qué te? know olis ¿Qué te no? No hay hable Joaxin, si ella va a ser más importante en mi vida, te lo digo neta, porque tú para mí no solamente eres alguien que me escucha en la radio, no neta, eres mi amigo, no, ¿quién mi amigo es? Eres mi hermano, mi sangre, ya te lo había dicho, ya te lo había dicho, contéseme, ya te lo había dicho, ya lo sabes, no, no, la respuesta no, sabes que te quiero de verdad, es que te quiero, neta te quiero wey, Joax, 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 yo te quiero wey, es mi brother, de verdad, mira, bueno y luego que más, a tu papá y luego que, como que, bueno, ya, ya vales a mi papá, sí, salud, defensor de la tierra, todos defendemos la tierra, todos tú, me dio la globalización, corramos, las carreras 5 y 10 kilómetros, todas las playeras, nos todos enfrentamos en contra de todos, enfrentamos a fin, sonst las prima ieces, que te lo rebeas, porque me puso por, por mi nombre, aquí yo, 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 yo le digo, cachay, yo achando, chinta, papá, chitas, papá, ya tuño, exactamente, Yo soy, pero no estoy borracho, no, yo acá, bien, todo acá, señor, todo acá, el profesor de la tierra, yo aquí, todo, estamos en el campestre, todo bien bonito, el parque más bonito, todo el universo aquí, todo, las botellas de vino, todo, y le digo, yo, 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 si, no, acá hay, y luego, la segunda parte es que, yo te voy a decir que yo tengo una banda de rock. Ah, la segunda es, la segunda parte, uy, no, es un bromón, segunda parte, entonces, tengo unos partners que se llaman el Winnie, el Conejo, el Pavo, y yo, Winnie, Conejo, el Pavo, el Toy Story, el Nemo, el Nemo, se está olvidando, el Nemo, wey. Sí, pero estamos, porque estamos boletinados. Están boletinados del metro, va, boletín. No, en la PGR, en la PGR. Por eso, boletinados, sí. Ya sé, wey, estás briado. Sí, exactamente, sí. Ándale, ya entendí, ahora sí. ¿Y qué, desde qué hora llegas, estás tomando, qué onda, desde qué hora estás tomando? Pues, mira, Toño, estoy tomando desde las nueve de la noche. ¿Desde las nueve, o sea, hace cuarenta y cinco minutos? Sí, porque, mira, llegué aquí a mi casa, entonces, estoy llamando, entonces, mi mujer me compró una cena con dos botellas de vino. Dos botellas de vino. Y dime, ¿qué es lo que estás tomando? Vamos a ver, ¿qué tomaste para ponernos así? ¿Qué tomaste? ¿Qué? Dos, yo tomé dos botellas de vino, que me trajo mi mujer. ¿Solito las dos te las empujaste, wey? No, porque, porque, que nada, me hizo, este, una carne, una ensalada y todo. ¿Y te gusta la carnita? Mira, cabrón. Oye, te gusta la carnita. ¿Te gusta la carnita o no? No, me gusta tu mamá. Por eso, la carnita estamos hablando, wey. Oye, oye, yo, pero, a ver, pero, Pero dices que tú tomas seguido ahí, wey. Pero, a ver, a ver, coño. Prodúte a venir, no, es yaoxin. Y, 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 ya, yaoxin. Eso, yaoxin. Yaoxin. Yaoxin, sí. Sí. Y luego, y luego, vi a Goberto. ¿Qué? Bueno, entonces, la broma consiste... La broma consiste en que tenemos que hablar de mi papá. Oye, y para, ¿a quién tiene la broma? ¿La quién, la quién? Oye, coño. Ya, 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 ya lo me estoy envergonando, coño. No, no, no. Estás hablando para que nos entendamos, compadre. Yo también. ¿Qué? Que nada más eres tú el que puedes tomar y estar via, 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 via Goberto. No, wey. Yo también me empineo tres de vino. Triwine. Está bien, coño. Está bien, coño. Está bien, coño. Sí, a ver, aparte, yo sí me metí. Pero no te voy a hacer bien. Escucha. El panda yo. Interracional. Este programa es para mayores de edad. Y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El panda Zambrano. Comenzamos. Mientras huelga en el teléfono, voy hasta Coyoacán. Ahí está. ¿Cómo te llamas? ¿Yoaxin? Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. No, pues no me pelan ahí. ¿Quién está en esa línea? Bueno, buenas noches. Hola, hola. Soy el panda. ¿Quién habla? Bueno. Sí, sí. Sí, bueno. ¿Quién habla? ¿Cómo te llamas? Yaoxin. Ah, ya. Yaoxin. Quítate el altavoz, por favor, Yaoxin. Ándele. Ya hábleme derechito el teléfono para escucharlo bien. De la quinta de ella. Mira, pero hasta en el nombre llevas lo macuarro, hijo de ti. ¿Y onda, Yaoxin? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás todo, paño? Yo a toda máquina. ¿Y tú, Yaoxin? También muy bien, paño. ¿Y ese nombre qué traza? Por eso es parte de la broma. Es la fase uno de la broma. ¿Eh? Háblame en español un día el otro, ¿no? Para entender, si no nadie te va a entender, güey. A ver, ¿cómo está el asunto? A ver, Toño. Esa es esta parte de la broma. A ver, te platico. Fíjate que yo vivo aquí en la capeta de Churubusco. Ajá. Entonces, hay un parque aquí abajo de mi edificio. Ok. Un parque muy bonito. Campeta de Churubusco, ¿ok? A punto, Campeta de Churubusco. No, 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 ok. Yo suelo salir a chalear. Ok. Y entonces, me ha agarrado la patrulla porque estoy llegando en vía pública. ¿Estás enfermo? No, claro que no. ¿Eres gangoso? ¿Eh? ¿Eres gangoso? Ay, que no, Toño, no. No, yo...